Son las cuatro y va a empezar Lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé Es una furia Mamaderas, morotón Con un babel en el salvador Soy una furia, bebé Soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis Por internet Ya vas a ver Furia, bebé Buenas tardes, bienvenidos a Otro Día en el Infierno No, bueno ¿Cómo estás, Male? Bárbara, Dani Recién me di un duchazo Aprovechando la radio doméstica Sí A ver, Virgen Hola, Vir Díganme si me escuchan bien Te escuchamos bien Te escuchamos bien, Vir Es un milagro de la ciencia lo que está pasando ¿Por qué? ¿Cómo estás conectada a lo que es este programa radial? Mirá, soy como un mobilero de Canal 9 en los 80 Con el teléfono y el auricular Que anda de uno solo Y el micrófono Porque me han cortado internet Debo 7 mil pesos ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no te avisan? Ellos suponen que si vos no pagás Te estás dando cuenta que no estás pagando Yo no me estoy dando cuenta Con todo lo que hay que pagar Mirá si voy a pensar en un servicio en particular Bueno, ellos no están muy conectados con tu agenda, Vir Yo te voy a decir algo Virginia, te voy a decir algo Porque si yo Si yo no tuviese débito automático No pago nada Para mí Yo tengo todo en débito automático Pero no se debita solo ¿Podés creer? Tengo que entrar yo a pagar No, no, es rarísimo esto No, Danil, te aparece Y vos elegís y pagar Por suerte, ¿no? Porque a veces no quiero pagar el agua Pero Telecentro no me figura el monto Telecentro todo lo que pueda hacer mal Lo hace mal Yo tengo Telecentro En débito automático Permítime desconfiar Permítime desconfiar Sí, yo no tengo en débito Y se resuelve solo Bueno, chicas, créanme Ayer pagué De acuerdo a lo que había pagado antes De lo que venía pagando Y de repente debía No, es un espanto Ahora Estoy lista para hacer todo tipo de reclamos A Telecentro de lo mal que anda Ya no te atiende más nadie Ya no hay personas En ningún lado, ¿eh? En ningún lado Pero antes por lo menos había O sea, una pobre persona Con la que uno se la agarraba Ahora ni siquiera hay eso Directamente son números Con grabaciones Y es como Pero si quisiera Yo Si yo Si yo quisiera adquirir El HBO ¿Qué pasa? Nadie me atiende ¿Sabés que hay una manera? Y hay una manera digital de hacerlo También Claro Si por tal No sé qué Pero si no tenés internet ¿Cómo te metes? También, ¿no? Es una encerrona Vimos la encerrona Es una encerrona Y la vida Y la vida Te cuento Claro Pero si vos te dicen Bueno, ahora se terminó esta vida ¿Eh? Dos días De vuelta Nada Es durísimo Yo estoy mal de la panza de vuelta Mirá, hablé con mi psicólogo Que me llamó Él Me dijo Los únicos que no están mal Son los esquizoides Porque No les importa el otro Básicamente Y como no les interesa El encuentro No les importa Todo el resto del mundo Está mal Si no es económicamente Es emocional Me dijo Esto lleva mucha tranquilidad Tiene una parte linda esa, ¿eh? Que yo ya te la dije En el principio de la cuarentena No es el año de nadie Este tampoco, ¿eh? No Que no te Que no te Mira Yo parece Mira Es más Si me seguís a mí Con la cantidad de datos Que comparto Que están escuchando mi tema Digo Me voy a ganar un Grammy Y la verdad es que no Entonces Que no te confundan las redes Porque parece que estamos bien Pero es de 4 a 6 Nada más Eh Quiero también Quiero saludar Dale, dale Dale, dale No, iba a decir que también Estás bien a la noche Virginia Ya te vi en un vivo No te hagas Mirá No volvemos de la noche Malena Yo te quiero contar Que el equipo de trabajo Que Que tenemos Es una porquería Es una torta Que dejas en verano Fuera de la heladera Y después de la tarde Todos podridos Danila Entró al vivo Con el pelo sucio Lacio De la grasitud Que tenía Pálida Y con una ropa Raída Astromostra Estaba desnudo Y Quintín Estaba de hongos Entre títeres Inflamables Y yo queriendo Bueno Como Nada Este Hacer un poco De promoción Del talento Que hay en este programa No es verdad Virginia Me preguntaste Que había cenado No estabas Haciendo Porque tenías Cara de que no habías Tenías cara de que no habías Comido hace dos meses Danila Pálida y sucia No Tengo el pelo Delacio Porque Me hice Unos Unas mechas Hace un tiempo En un acto Totalmente altruista Porque jamás Me había tenido el pelo Virgen total Y no te avisan No te avisan Que te deja el pelo Delacio Y porque lo mata La pone poroso Y avisan Avisan Bueno Se van calmando Porque hay un tono Un poquito desquiciado Y vamos 10 minutos 11 11 minutitos 11 minutos 11 minutos 11 minutos 11 minutos Nos separan De las 16 Y el desquicie Puede sentirse Como si ya Fuera julio Pero no Pero no Pero no Estamos acá Y quiero mandarle Un saludo muy grande A toda la gente Que está estudiando Con nosotras No sé Como Se reciben Todo Tienen hijos Cogen Todo Con nosotras De fondo La verdad Son especiales Son especiales La verdad que sí Agradecemos mucho Porque nos dejen Sobre todo A las que No tienen ningún tipo De criterio Para la crianza Y lo dejan de fondo Con niños Esa no es Porque es lo que Hay que hablar Que se van a asustar De lo que decimos Nosotras Nosotras Virginia Acá la gente dice Que estás usando mal El débito automático Bueno Eso yo no lo voy a discutir Yo no lo voy a discutir No, claro O sea La gente sabe más De todas estas cosas Del adulto Ahora Decime que uso mal La isla de los Sims Que alguien me venga A decir eso No, eso no No hay tal curry No hay tal curry No hay tal curry Si quieren mandarme Un video De cómo hacen su débito Pero es el banco Un banco en particular Le mando un beso A mi amigo del banco No quiero decir el nombre Porque ya debo mucha plata Y lo voy a comprometer Lo van a empezar a buscar a él Dentro del banco No almorcé bien Yo no almorcé bien Se nota ¿Qué comiste, viejí? No En un momento Comí una remolacha ¿Qué? Ay, Dios Ana Frank Y después En otro momento ¿Quién come una remolacha? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar Quién come una remolacha Suelta Como un elemento En unidad Una remolacha? ¿Qué sos una tortuga? Vos no sabés Lo bien que me hacen La remolacha Pero no te digo Comerla sola No le hace bien a nadie Es muy poco Pero cuando la remolacha Entra en mi cuerpo Es como si realmente Mi cuerpo Necesitara eso Como que es Muy compatible Me contó ayer Me acordé de la remolacha Por el tema groceries Que groceries Es lo que uno compra En un supermercado Vos sabés que hay Una estrategia de marketing Quizás más Bueno Acá en los mercados chinos También puede ser Que suceda Que es que Te ponen una música Para que vos te quedes Más tiempo Y compres más Claro Y los olores también Claro Bueno Y el otro día Mi amigo Carlos Que vive en New York Me dijo algo Que me hizo mierda mucho Que fue que Se dio cuenta Que en el supermercado Estaban pasando nirvana Para que se vayan No Porque la gente La gente que está en el supermercado La gente La edad ¿No? Como estratégicamente hablando Marketing Quienes van al supermercado Tienen alrededor de 40 Y cuando eran jóvenes Cuando eran jóvenes Escuchaban nirvana Entonces Es la música de la gente Que va al supermercado Está pensado estratégicamente Pero a la vez Y me deprimido Te da ganas de romper Te da ganas de romper La lata de almíbar No, no, no Ya tenés 40 Ya estás aburguesado Y ya querés comprar La lata de almíbar Para hacerte un postre No querés romper más nada Y esto es lo que dije yo Que dije, claro Ya sabemos los cuarentones Que vamos al supermercado Por más Que hayamos vivido nirvana No tiene nada que ver No puedo creer Y dije Bueno ¿Qué pasa? ¿Se terminó todo o no? No Se terminó todo No, no La lata no Mirá Yo no me siento representada Con lo que es gente de 40 Porque no los tengo Porque no tenés 40 Porque no los tengo Ni tampoco con la gente de nirvana Más Marcelo Morello Ni tampoco con Más Marcela Morello Más Marcelo Bonelli No, Marcelo Bonelli no Pero me interesa mucho El tema de brosnaz en almíbar Me había olvidado Que existía ese producto La verdad que es un producto De mierda bárbaro Es una mierda bárbara El brosnaz en almíbar Es la más mi infancia Que ahí es mi mamá totalmente Siempre había duranos en almíbar En mi casa también, Daniela Y yo me chupaba el jugo Cuando no había COVID Porque era mataza a toda la familia Yo chupaba el almíbar Y dejaba los duranos secos ¿Y alguien después lo comía? Sí, porque a veces lo rebajaba con agua Pero vos pensás que yo era Yo era como una hormiga encerrada Buscaba azúcar como podía Porque no había en mi casa Entonces había azúcar en el aire Y yo abría la boca ¿Entendés? Y me chupaba el almíbar No podía chupar el almíbar tranquilo de la familia Acá, obvio chiquis Dice Carrefour de la vuelta de mi casa Pasando a Lipa Bueno Parece que ese Carrefour hizo otro estudio Vive en Recoleta esta chica O tiene 25 Y ese Carrefour hizo un estudio distinto Que le dio unos resultados distintos No, claro Que va gente más joven Que va gente más joven es el resultado Es barrio de estudiantes O lugar seco Claro, claro Como para que sientas que estás en un videoclip Nosotras no Me agota Es verdad DJ de Coto Dice, es verdad lo que dice Malenita ¿Ah, viste? El DJ de Coto sabe Qué lindo trabajo Dejame joder Qué lindo trabajo Eso existe, ¿eh? Mi amiga Loli no DJ de Coto Pero en Europa Tipo tiendas Mucha DJ en las tiendas Hermoso trabajo, la verdad Decí que acá no hay plata para comprar nada en las tiendas Pero bueno No, sí Algunas marcas cancheras hacen eso Máxima tienda pasaba música en Dr. Martins En las botas Las botas Las botas Bueno, ¿qué más? ¿Qué cuentan? Muy poco ¿Alguien sabe cuáles son las restricciones finalmente? No se sabe oficialmente o sí No, el rumor es que El rumor es que a partir de Que el viernes podría haber otro anuncio Porque está todo muy Muy picante Y volvería a ser No quiero opinar Porque Porque no sé Pero me parece Como Que si cierra Si nos van a A cerrar todo Que cierren las escuelas, ¿no? Porque es un lugar Un foco terrible Este ¿Qué sé yo? No sé Es rarísimo Por ahora me parece que no cambió No sé Está todo muy complicado Me parece que ahí hay un foco Que entiendo Por eso no quiero hablar de algo Porque no sé lo que es tener hijos No vayan a la escuela Pero los docentes están Pasando en 2001 Matu dijo Lo que dijo Real es fake Yo no tengo idea Lo que dijo Real ¿Qué dijo Real? No, no lo dijo Real Fue Bernie Que dijo Que si fuera por él Cerraba todo ya Entonces Esa noticia se va tergiversando Y queda como si hubiera dicho Un adelanto Pero no Fue como la opinión de Bernie Sobre eso Muy difícil todo Muy difícil todo La verdad Es difícil también Yo tengo amigas con hijos En más edad jardín Y es un lío bárbaro Porque un nene tiene dos mocos Y lo aislan Y van y vienen Y como De verdad Eso también Es muy terrible También Vamos a recordar Cachillosamente A todas las abuelas y bisabuelas Que en medio de la guerra Te criaban tres pibes Con una papa sola Ahora no pueden nada Con un nene Que se estresa Por favor Están los docentes Pero esa gente No quedó muy bien Están los docentes Pidiendo por favor Que ya No saben qué hacer O sea No, pero hay muchas opiniones Vir Hay muchas opiniones Sí, por eso Hay muchas opiniones Hay maestros Parece que sigo más docentes Que mamás Es mi Instagram No, pero hay maestros Que yo hablé No voy a dar ningún nombre Pero hablé con maestras Que Jacinta Pichimabuida Decilo, Malena Con Jacinta Pichimabuida No, que hay de todo Hay de todo No es verdad que todos los maestros Quieren cerrar Ni es verdad que todos los maestros Quieren Algunos quieren Presencial Porque piensan que No sé Que los chicos Que los chicos por Zoom Que los chicos por Zoom No es lo mismo que nada No sé Hay muchas opiniones Hay mucha Exerción Sí, por eso digo No es tan Lo complejo De esta secuencia Para mí No es ni siquiera La grieta Sino que Todo tiene un punto De verdad Y un punto De desconocimiento total Y de que en realidad Nadie sabe cómo hacer Y qué va a pasar Las personas que no quieren Cerrar sus locales Es súper entendible Y las personas que dicen Hay que cerrar todo Es súper entendible Eso es lo complejo Que no No hay un lugar Que es esta Es la verdad De la milanesa ¿Viste? Entonces es al pedo Incluso No Hasta hablar de eso Para mí La Qué sé yo No vamos a decir Lo que dice todo el mundo De la clave De que hay que cuidarse Y qué sé yo Pero no es un momento De poder tirar certezas Porque Cada vez que tirás una certeza Sale otro y dice Sí Mi hijo Se está por quedar sin laburo Está peor que en el 2001 Y qué le decís a esa persona ¿Vos le decís a esa persona? Sí O sea Sí, 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 sí No, no No sé Y lo mismo Los chicos A mí Mis amigas madres Las leía recién en el chat Y me bajó la presión Y me bajó la presión Yo no sé cómo hacen Obvio Lo digo en chiste Desde la distancia Que tengo con la maternidad Porque no la vivo Pero obvio Que las niñas Están angustiados Pero no eso Incluso Si no Incluso te digo Ni siquiera Desde lo emocional Desde lo logístico Como Logran ir al jardín Pero de repente Las llaman Y les dicen En el jardín Hay tres con mocos Las tienen que venir a buscar No pueden venir Entonces ahora Se tienen que aislar todos Y después esos mocos Eran solo mocos Porque son bebés Y están en la calle No sé Sí, sí, sí Está complicada la vida Están complicadas Las certezas Por eso tenemos Este programa maravilloso En el que no hay que tener Ninguna verdad Sobre nada serio Si no todo lo contrario Si no todo lo contrario Esta sería La bajada Sí, Daniela Te escuchamos Pero te escuchamos ahora Con la risotada Antes no te escuchábamos Ah, no sé qué pasó No, decía Hace un montón de tiempo Que creo que estaba muteada Que hay un poco de grieta igual O sea Posta que Es verdad esto Como decías De que Entrás en una Como no Me parece que la posta Es esta Y ve un segundo Una amiga médica Wallin Que tiene un poco más de información Y dice No, tu idea es una pelotusa Hasta luego Pero lo de la grieta A full O sea No, bueno No, lo de La gente de mierda Todo lo que les pasa Con las vacunas Tiene que ver Solo con que son kirchneristas O no Nada más Eso ni hablar Ni hablar Y además Y además Lo dije el otro día Lo vuelvo a decir Porque lo vi a Leuco En lo de Mariana Hablando de Padre o hijo Hijo En ese programa Del orto De que están comiendo Sí La gente que come Lo único que pasa ahora En la televisión Gente comiendo Y Leuco diciendo Para mí La instancia de votación Es algo sagrado No lo pueden mover Ni un minuto Dices ¿Con qué cara En esta situación Exigen tanto También Entendés Del gobierno Como si Como si alguien Pudiese manejar Mejor las cosas Porque la verdad No Totalmente No hay un gobierno Que pueda manejar Mejor esto Para mí la aposta Es también lo que hablábamos El otro día Que vos decías Que le exigen a Alberto Como si las vacunas Hicen sido promesas De campaña Sí, sí, sí Se vuelven locos Como estamos en una situación De emergencia Absoluta Mundial Nunca antes visto Ahora peor que nunca Como Y todos como Indignados igual No, la exigencia Que se le hizo a la ciencia ¿Se acuerdan? Al principio del año pasado Las Lo que se dice Que se tiene que tardar En hacer una vacuna Probada En todas sus variantes Se hizo en un año Tipo hazaña Armagedón Y bueno Y es complejo también Y después Los que sí creo Que tienen una oportunidad De hacer algo distinto Por una vez Frente a una situación Extraordinaria En el mal sentido Como es esta Son los medios Masivos Y no lo están haciendo La noción de salud Que maneja la televisión Es Más chica Que No sé Realmente O sea Todo el tiempo Generando más angustia Y nunca se está hablando De lo emocional Como nos dejaron O sea Somos solo un sistema inmunológico Como si no tuviera relación Con tus psiquis O tus emociones O lo espiritual Como lo quiera llamar Cada persona Tipo No se tiene en cuenta Todo lo que nos hace bien No Sí boluda Los programas comunes De tele Todo el tiempo Llevan psicólogos Que opinen Sí Pero eso no es ocuparse O sea ¿Qué sería? Bueno Un poco de profundidad En algo ¿Entendés? Fijarse cómo van a No sé Parar un poco O sea Parar un poco Lo que hablan Cómo lo cuentan O sea Quieren medir Mientras más Alarmista sea Eso sí Obvio Bueno Pero es una oportunidad De hacer las cosas diferentes Son personas finalmente Los que están ahí Es muy fuerte Cómo están manejando las cosas Los portales Cómo eligen contarlo Los casos Y la mierda Que aparece Que no las refrenan Ni un poco Gente como Te digo Ejemplo Campanela Un tipo que decís Gran director de cine Una sensibilidad Haciendo chiste misógino Con el de estas dos pibas Vacunadas Que por supuesto Que no es correcto ¿Cuándo pasó? No lo vi ¿Hoy? Sí Está No lo borró Porque está muy orgulloso De sus opiniones Pone una foto Como de vacunación De gatos ¿No? Entonces las tildas de gatos Porque además Subieron todas fotos Donde se las ve súper sexys Y decís No pueden parar Ni en un momento Como este Nadie De atacar Al otro Para defender una idea Mientras hay gente Que se muere Digo eso Como lo humano Hay gente que ni ahora Va a despertar En el trato Y es muy fuerte Y en los medios Que nadie Elija comunicar De otra manera También ¿Entendés? Como que lo único Que distraiga Sea intrusos En serio Hablando pavadas Es como Gracias Intrusos Pero Pero lo espera De más gente ¿No? Y comiendo Tal cual Lo que decía Malena Todos cocinan y comen Mientras la gente Se caga de hambre No, pero aparte Arrancar el programa De Mariana Fabiani Que arrancó Tipo ayer Como ahora Se te ocurre hacer Un programa Con gente Sin barbijo Comiendo Medio No sé Hace otra propuesta Amiga Estamos en otra situación Además de Además de la cuestión Desafortunada Del COVID Y de los invitados A mí Y me salgo del tema Pero a mí Me implota la cabeza Que insistan Con poner gente A comer O sea Es la única idea Que hay en la televisión Argentina Que ni siquiera comen En serio Es más en serio Los juegos que se tiran En una pileta Que comer Nadie come Están todos nerviosos No quieren que les caiga Se les salga el labial La comida se la comen Los técnicos frías Después que mienten O sea A quién Bueno La pregunta Que todavía no se ha respondido A quién le está hablando La tele ¿No? A quién cree que le habla Y todo el mundo Que la mira Y la solución No es apagarla Sino Que se vayan todos Hoy estaban explicando En intrusos Que era Zoom Sí No, no, no No, no, no Porque decía Como La gente se volvió loca Pero esto ya lo vivimos Fue todo el año pasado Todo igual Como Explicar ahora Bueno Se pueden hacer Las clases de las cosas De manera virtual Todo esto ya pasó Estuve el tiempo Una segunda O sea Si sos muy optimista Es toda una segunda oportunidad Para hacerlo mejor Es una oportunidad Es una oportunidad Yo te voy a decir Virgi Hoy que ya Yo lo siento como una catástrofe Pero te digo Claudio María Domínguez Está flayando oportunidad Es un psicótico Sí Maturrosu también Maturrosu Maturrosu sí Columna positiva La columna positiva Pero Maturrosu está muy cansado Produce 66 programas En 12 medios No puede más Yo te digo En relación a hacerlo Mucho mejor Elegí mucho mejor La ropa de esta cuarentena Que la ropa pasada ¿Por qué Dani? No Dani Yo voy a terminar ¿Qué venés? Comprate la pollera Que te mandé Porque no Es muy caro Es muy caro Para hacer un chiste No es un chiste el look Danila Es un chiste para vos A vos sola te entusiasma Que yo pueda apoyar No estoy yendo a jugar al tenis Por supuesto Ay Danila A mí y a toda la audiencia Le entusiasma Ver a la docente privada En otro día Una pollera de tenis Claro Pero te das cuenta Que la propuesta Es gastar tres lugas Para reír un rato Un rato corto Es la verdad Un rato bastante corto Danila Estoy totalmente en desacuerdo O sea Gasto lo que sea Por reír un rato Y después No ya sé Por eso no tenés internet Virginia También es cierto Pero yo lo que le estoy Le mandé un link De una pollerita de tenis Espectacular Que Sentís la juventud La hegemonía Tu hegemonía Danila Disfruta tu hegemonía Por todo Qué sé yo Ponete la pollerita de tenis Tenés miedo a morir en la calle Cuando te digan cosas A los tipos Y después Así te sentís Viva Después te metés ahí Fotos Selfies Fotos para la audiencia No entiendo Cómo te compras esa pollera Me gustaría Casi me la compraría Si estuviera En blanco Voy al tweet De Campanella Y lo primero que veo Es una putada De Joey Cantieri Y esa es Nuestra orientada Está en todos lados Bueno Danila Cómpratela Si es tan blanco Me la compro Ese color que me mandaste Ni siquiera lo val ¿Cómo estás haciendo una pollera blanca? Sos pelotuda Danila Estás negra en media hora Porque No, a mí no me pasa eso Disculpame Tengo ropa blanca hace años Buah Yo no puedo nadar Yo tengo miedo De relajarme mucho Con el look Y el año que viene Ya estar directamente Con una sábana Con un agujero en la cabeza Estás muy cerca Virginia Estoy muy cerca Yo vi lo que tenías puesto ayer Sí Sí, sí Una túnica Para tirar taros Igual la túnica Como era Tenía un brillo Y un Y un plisado Un plisado Bueno Eso levantaba Pero yo sé Que es Que es Una túnica Una túnica Sí Lo que hice Fue que la mandé a coser Donde había botones Porque se me abría Y se me veía la concha En cualquier situación ¿Cómo iba a tener botones ahí? Es rarísimo Bueno Tiene botones Porque es como Pero a mí se me abría Y se me vio No me la vio Pero yo sentía aire Ah Tenía botones Toda adelante Estaba botonada Y la mandé a coser Eh Eh Bueno Yo creo que podemos Irnos a una tanda Porque el tema No es tan fundamental Y ya dijimos Lo fundamental Ya llegamos a hablar De una bata Que me muestra la vagina O sea Ya está Ya está Llegamos a Me bajaron Todo tipo de líneas Todo tipo de líneas Confusas Y contradictorias Y llegamos a un clímax Así que ya venimos Marina Pichot Señorita Bimbo Y Danila Sayed Furia 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 Forjadas En radios De varones Tres señoras Con poca Paciencia Y se nota Y se nota Pero son noticias Relajadas Porque son noticias Del tipo Estupiditas Noticias estupiditas En Furia Bebé ¿Quién arranca? Arranco yo Pepe Sibrián Vende su mansión En Pilar Que tiene 8 baños Jacuzzi Y pileta ¡Habla marica! La verdad que es linda la casa Yo estuve viendo imágenes Un poco Ojalá Un poco cueva igual Hay que decirlo Un poco cueva O sea Demasiada planta adentro Demasiada Demasiada obra de arte Tipo conceptual Todo muy oscuro Pero bueno Lleva viviendo ahí 20 años Y tiene 73 Así que ya quieren mudarse La casa mide 420 metros cuadrados Está en un barrio privado En Pilar Al que él define como Paraíso Y es cara Chera Está pidiendo Está pidiendo Casi 500 mil dólares Bueno Pero es un Tenés todo lo que es Fantasma También Es un caserón total Es un caserón Tenés adentro ¿Cómo se llamaba? La madre Ana María Campoy Ana María Campoy Te viene con la casa Sí, viene con la casa Ana María Entonces la verdad Que es un negocio Es una emoción No, y aparte ¿Sabés lo que tiene? Virgi tiene hogar La casa Que es una cosa Que me da un nivel De fantasía Es medio tétrica la casa Hay que decir ¿En qué barrio está? Sí, sí En Pilar En un barrio Cheto de Pilar En un barrio privado Lo que se llama Barrio privado Pero parece Como una casa Que tiene muchísimos años Como previo A los barrios privados Y ¿Previo a qué? A los barrios privados ¿Me escuchan bien? ¿No? Sí, sí Tiene 20 años La casa Bueno Los barrios privados Empezaron en el 2000 Está bien Ahí tenés Todas las habitaciones Tienen baño en suite Es un dato Esto es hermoso Esto es bárbaro Para vivir con gente Sí Es bárbaro Queda todo el olor ahí Y todo Sí Es un lindo geriátrico Para nosotras ¿Eh? Atención Sí Tiene todo Tiene un jardín bárbaro Tiene pile Tiene hogar Me encanta como En la primera ola No estabas convencida De la idea Y ahora ya en esta Querés Querés Ya Sí Me gusta Me gusta Sí, sí Me honra Reconsidere Las opciones Vir Está bien Me parece Me parece bárbaro La verdad Eh Daniel Sí Vos Hablá con Inquirinos agrupados Para ver Que te ayuden Con esta compra La vamos a comprar No Pero sos loca Estos no alquilan Es de comprar Ah Nosotros no podemos comprar No pago internet De vuelta Y la compramos Dale Seguro con eso Se resuelve Qué pesada Que estuvo la gente Ayer con el día del beso Chicos Ayer fue el día del beso Sí Pero bueno Ya Qué sé yo No estamos No estamos trabajando Mucho lo que es Efemérides En este espacio No Porque es muy Lo primero que uno hace Cuando se hace un programa De radio Copiar secciones Y Hacer efemérides Sí Sí, sí, sí Che, parece que se pudiró todo En Los Ángeles de la mañana ¿Están al tanto? No, ¿qué pasó? Estoy al tanto Del cambio de horario Y que esto trajo Parece que la echaron A Karina y a Bícoli Porque quería usar Barbijo al aire La banco Sí, la re banco Se ofendió y se fue En el programa Se discutió la medida Que tomaron varios Programas Que los conductores Y los panelistas Estén Parece que es una cosa Del 13 Claro Estén con tapabocas El 13 no tiene tapabóticas Y todos los otros canales Sí Y ella dijo Bueno, mirá O sea, yo quiero usar Barbijo Me parece que me cuido a mí Las cuido a ustedes No sé qué Y ella tipo No, eso es cualquiera Karina Y bueno Y el canal La llamó por teléfono Como mirá, Karina No puedo usar barbijo Bueno, perfecto Y parece que La habrían echado Por sumarse a esa medida De prevención Qué escándalo Y esto sucede Cuando Debrito No está Porque está aislado Bueno Chicos, son pelotudos También Está todo muy difícil La verdad La China Suárez Tiene COVID Esto es importante Informarlo Sí Pero esta primera Primera noticia Está primero Que Susana Jiménez Le puso bombacha A una perra La verdad Yo no sé Qué pedirle a los medios No me digan nada Porque A la vez Esto me distrae Es una noticia Que me importa Y a la vez Qué mierda Me importa Yo tengo otra No sé si es ético Tampoco Pero por ahí Sí porque está Menstruando Pero le puso Una bombacha Medio sexy Cavada Parece Steffi Reutman La perra Está en pedo Está en pedo Todo el día Eso es una persona Borracha Total Te tomas una botella De vino blanco Y le pones un body Al gato Pero claro Bien Unos tacos Es linda la perrita Eso Dice Rita empezó Con su segundo celo Le estamos poniendo La viking Es una tanga Ay Qué contenta Mirá lo que es Bueno chicos Viajó a Cancún Para encontrarse Con su novia Y quedó varado Y son pelotudas Si me cancelan Otro vuelo Voy a terminar Viviendo en la calle Se conocieron Por una aplicación Chatearon medio año Y se vieron Por primera vez En México A fines de marzo De este año Hace poquito El 6 de abril Su novia Con la que se casarán El 2022 Pudo volver a Madrid Donde vive Pero él está esperando Poder volver el 24 Podría volver mañana Si sacar un pasaje Pero a las líneas argentinas Por aerolíneas argentinas Pero cuesta 180 mil pesos Si ya sabía Que no tenía que irse Para allá Pero lo mismo le pasó A Vicuña Que está parado En Chile Le vine a conocer Personalmente Ni siquiera la conocía Ni siquiera la conocía No sabía Si el día Ha pescado o muerto Morgan Nació en Estados Unidos Pero vive en España Y Cancún Era uno de los pocos lugares Donde no nos podíamos ver Porque yo no podía ir a su país Y ella no podía ir al mío No se entiende ella De qué país es Ella parece que es gallega Sí, pero él también Ah, pero él está en Estados Unidos Claro No, él también estaba en España No entiendo la verdad Lo que hicieron Es mala la noticia también Es mala la noticia Porque Morgan Se caen muriendo todos Estos dos pelotudos No me interesa nada No, la verdad que Es terrible lo que voy a decir Pero me cuesta mucho Empatizar con la gente Que se fue de viaje Y viajar a pelotuda No tiene cómo volver No había que irse de viaje Lo siento mucho Me pasa exactamente lo mismo Yo también tengo nada de viajar Y no estoy viajando Empatía cero Con la gente que dijo Ah, me voy un rato a Nueva York Bueno, lo siento mucho Vieja, no se puede viajar Pero no ¿Qué querés que haga? El otro día vi una historia De Ivana Nadal por Nueva York Diciendo Ay, está todo vacío Ay, no hay nadie No tiene que ver ¿Qué vive que está allá? ¿Cómo ahorra la gente, chicos? ¿Qué morra la gente? ¿Sabés cómo ahorra la gente? Chupando pija Ahorra la gente Porque si no No te quiere ¿De qué trabajan? No, no, no No, no ¿De qué trabajan? No, no ¿Qué importan en internet? Vos sabés que la gente Yo sé una cosa que pregunto muchísimo Cuando conozco a alguien ¿Vos de qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué trabajan? ¿De qué vivís? ¿De qué vivís? ¿Cómo ganas plata Para pagar este departamento divino? Y la gente parece que le ofende mucho Que preguntar eso Sí, mueren las facturas Porque yo no doy más En Cente Digo, ¿de qué labura la gente? No puedo más Al final Estaba de invitada Y la rajaron Pero no era de parte De las angelitas Y a Bicoli Parece que no Bueno, yo la vi muchísimos días Yo también la vi muchísimos días Pero parece que ya La habían rajado Y la invitaron Solamente un día Yo, bueno Nos generan angustia Todas estas cosas Todo lo que le pase Ahí a Bicoli No sé cómo tomarlo ¿Vos estabas por leer otra noticia? Yo estaba por leer otra noticia Tensión entre Romina Pereira Y Jorge Real Esto es bueno para Vir Esto es bueno para Vir Noticias buenas para nosotras Tenemos que leer Sí Me gustaría eso Dani Es lindo Empecemos a hacer Sí Como plantas gratis No sé Cosas así como para nosotras Un chicho más grande A ver Malena Contame esto Alegrame No, es lo que dijiste vos ayer Que ella le pidió Que haga TV Nostra Desde su casa Porque él está yendo al estudio Es un momento difícil Dice ella Está con un programa nuevo Súper entusiasmado Y lo apoyamos Pero yo estoy re asustada Bueno, básicamente es esa la noticia Un abrazo Yo tengo Está 30 angustiada Está 30 angustiada Sí, claro Pero bueno Sus días de angustias Juntan unos pesos Digamos Con la angustia Nosotros angustiamos Y me cortan internet Hoy es un día difícil Les quiero decir Que hay nuevos estudios Para mí Todo lo que sea Gente en universidades Que justifica Porque uno se quiere Pegar un tiro Pero me sirve Sabemos que el lunes Es difícil Pero se le suma Al domingo Que da una ansiedad Siempre es un estudio De la universidad De Lincoln Reino Unido Parece que la gente Es cuando te das cuenta Es cuando te das cuenta Que no tenés Ni la fuerza Ni la claridad Para alcanzar las metas Que te propusiste esta semana Bárbaro El miércoles El miércoles Ese es un día fatídico Sí Porque dicen Los lunes pueden ser difíciles Pero tuviste algo de tiempo Quizás para descansar Pero los miércoles Te despertás y pensás ¿Qué? ¿Seguimos acá? Entonces Bueno Parece que le sumamos un día Si le sirve de excusa Para algo Úsenlo Es la universidad De Lincoln En el Reino Unido Es fuertísimo esto Pero te doy una excusa Para la gente Del otro lado Yo tengo una ansiedad Tremenda En relación al poder De los medios de comunicación Ay Esta reflexiona Verdad Por un error De un graph De intrusos Sí Aislaron del colegio A la hija De la Chepi Cuando en realidad Era la Chepi La esposa de Adi Brieva Quien tenía COVID No Yo me enteré de esto Sabés Es terrible No solo eso Sino que Madres malas La putearon a la Chepi Es equivocada Parece que una madre Que ya no sabe Esto lo vi Un segundo Puse intrusos hoy Y después Me fui a llorar Un rincón Porque la vida Es increíble cosa Y justo el segundo Que vi de intrusos Estaba ella diciendo Que una madre Tipo la rebarredeó Por Instagram Nivel Como Muy sacada Como alguien Y eso también Me dio miedo Sabés Como de Como otra cosa Que lo de las mamis Que me da miedo Como Como que fuerte Ser mami Y que te aparezca Otra mami loca Como que me da miedo Esa mami loca Más miedo Que esa mami Está bien Igual estás re lejos Males de este miedo Primero tienes que tener Un pibe Que crezca Que el colegio Siga existiendo Que vaya Que haya una mami Que sea una forra Es como No pero se desbloqueó Un miedo nuevo Danila Se desbloqueó Un miedo nuevo Que es Como Gente con la que Tenés que lidiar Porque hay veces Que tenés que lidiar Con gente del trabajo Con No Yo no tengo que lidiar Con tanta gente O del trabajo Son amigos Pero las Las mamás De los otros chicos Después otra cosa Otro miedo desbloqueado Sí hay otra góndola Nueva de relaciones sociales Bueno esto ya lo hablé mucho No lo voy a hablar de nuevo No dale Si Cuando le No la dejan afuera Del grupo A tu hija Por ejemplo Si ya hablaste mucho De hecho Sin miedo Que yo tengo Que está desbloqueado Hace tres años Y no puedo lidiar O sea yo ya estoy llorando Por esa situación Y voy a Es durísimo Voy a tener 70 años Y voy a seguir llorando Por esa situación imposible En mi vida Pero Viejo Que vida es esta Que estamos viviendo Dejan afuera La nena del grupo No no Igual Escuchame Yo creo que Los colegios ahora Los colegios progres Y eso Como que hacen cosas más Contundentes Para evitar estas cosas Que cuando nosotros Éramos chicas Era como No sé Vayan y mueran solos No sé Danila Si están así No sé No te acordás El video de Juanita Arrodillate Y pedirme perdón Yo no puedo más Yo no puedo más La gente de mi colegio Aparte era eso Toda la gente De tu colegio Danila Ella es También Bueno Lo que pasó acá Es que la madre Del colegio de Isabel Que es la hija De la Chepi Estaba mirando Entruso Y empezó a hostigarla De manera virtual Por irresponsable Y por haber mandado Al colegio A la hija con síntomas También lo que está pasando Es que la gente Hay todo un problema Hay todo un problema Esto te quiero decir Me encanta De gente sin hijos Hablando de esto Pero está bien De quién manda Con síntomas Al nene al colegio Claro El problema del momento Porque lo que sucede Es que Pero a un nene Si vos tenés una hija Como Danila No la mandás nunca Porque tiene síntomas Por ahí Esto es cierto también Esto es cierto Yo ahora estoy Como enferma Por ejemplo Claro Es un milagro Es un milagro médico ¿Qué hacés? No va Se educa en casa Tipo la familia Ingal Yo faltaba bastante Al colegio Yo no iba nunca Básicamente No, lo que pasa Es que la gente Tiene como Diferentes percepciones De cuán grave Es lo que está pasando Como cada uno Ahí con sus Ideitas propias Y sus sensacioncitas Y como que ahora Esas sensacioncitas Repercuten en todos De un modo muy directo Y la gente Está totalmente Psiquiátrica Esto también es cierto Porque capaz que A la señora esta No le pareció Que era tan grave No sé El moco Y a la otra Le parece ¿Qué? Hija de puta Estás matando A la humanidad Y bueno Y ahí ¿Quién gana? Nos vamos a una tanda Chicas No, ¿por qué? ¿Por qué? Parece que ibas a leer Otra noticia No, no, no Porque la verdad Es desbloquear Miedos en cada bloque Y yo estoy muy sensible A mi me están pasando Muchas cosas En lo personal Malena Pichot Señorita Bimbo Y Danila Sayed Furia Bebé Un portal desmedido A la mente De tres Tres Taradas De mierda Esta es la historia De una chica Llamada Lucas Estás esperando la letra ¿La podés creer? Y cierto que la había cancelado ¿Cómo estás Lucas Román? Muteado está Lucas No, qué angustia Chicos Querido Desmuteate Desmuteate Loca Es dificilísimo Porque Es rarísimo Primero porque ¿Por qué no me están poniendo las cámaras? Veo unas fotos divinas De ustedes igual No ponemos las cámaras Porque no es necesario Ver tanto Lucas Porque Yo estoy en Bombacha Me encantaría mostrarles Qué tipo de Bombacha Bueno, muestra ¿Vos podés ponerla? Ah, bueno Les muestro ahí un poco Igual te A ver, dale Miren Estoy en Bombacha de veras De verdad Dejé en tango Bueno, es una espantala La verdad Bueno Vos me pediste que muestre Yo te muestro Y tiene una foto de La foto de Dinamar 95 Sí, la foto de De 95 Que nos damos cuenta todos Que esto no es este verano No, no Eso fue en Cabo Polonio Hace un par de años 3, 4, 20 Más o menos Pero ¿Qué les iba a decir? No, es dificilísimo ¿Saben por qué? Porque yo me encuentro Escribiendo la columna Y de repente El mundo se está haciendo verga Porque se está incendiado Bueno, mueren, mueren, mueren Y yo tipo ¿Qué tipo de jean sos? ¿Tiro al? ¿Tiro abajo? ¿Entendés? Lucas ¿Cómo? Esto es furia bebé Es así Es una burbuja de fantasía Para no matarse No, es lo que más precisa la gente Es nuestro trabajo Lucas No, no, sí Como dice Danila Que me encanta esa frase Nos pagan por hablar Me parece maravilloso Nos pagan por charlar Nos pagan por charlar Sí Pero bueno Como ya adelanté En el epíteto De lo que dije recién Que no sé si se dice así Hoy vamos a ver No, no se dice así No sé si se dice así Bueno, Copete Continúa, continúa Bueno, está bien, perfecto Hoy vamos a ver Qué tipo de panelista sos Una información necesaria Pero sumamente necesaria Importantísimo Lo que vos traés Sí, por supuesto No, realmente No, hay personas que me escriben Che, decíle al que te escribe eso Que ponga tal cosa La escribo yo Todas las cosas que digo Y sepan Insolentes Qué insolentes Por favor Sí Que somos la televisión Que necesitan guionistas Para ser graciosos Por favor Claro, es rarísimo Pero aparte que Qué fantasía Que a vos te mandaban Por mail una cosa Y vos venías Las leías y listo No, sí Ojalá Igualmente me llegan A mandar algo Y yo voy a cambiar Todo el sentido Por supuesto Como hice toda la vida Con las cosas Que me daban para leer Pero les quería decir Bueno, aparte de esto También es en honor Y como un poco Un homenaje A nuestra Digamos A la que todo lo ve Todo lo siente Que está arriba de nosotros ¿Pueden saber quién es? ¿Alguien que empezó Como panelista? Viviana Rosa Eh, no Alguien que está más cerca De nosotres Susana Rocasalvo Julia Mengolini Por supuesto Que es la Capadituti Que ha empezado Ella ha sido la revolucionaria En un programa Como panelista No me acuerdo Duro de Omar Ella instala Patriarcado Y cosificación En la televisión Sí Nadie había hablado De feminismo antes Es verdad Es verdad Pero bueno Yo Esto es un poco También como Homenaje A todos los panelistas A todos los que Si te autopercibís Panelista Esto es para vos Yo me autopercibo Panelista Aunque no lo sea Por ejemplo No sé si les pasa Sí, yo también Yo también Los dos Sí, sí Sí, me digo que lo soy Así que Bueno, nada Empecemos con esto Les parece que no Basta de chachara Sí Bueno Vamos con la primera pregunta Para descular Lo que es Todo lo que es Ser un panelista Vamos con la primera pregunta Que dice Cuando conozco a alguien ¿Cómo me manejo Con su pasado Sexo afectivo? Ojo con esto Y la A es Pregunto todo Incluso Si puedo ver fotos mejor Si no larga la info Investigo No, súper psiquiátrica La persona esta No Es que Yo pregunto Todo Quiero saber Claro De base De base Psiquiátrica De base Neurótica Después vemos Y vamos a Psicótica No, pero porque No por el dato en sí Sino porque la manera En la que lo cuenta Dirá de él Bueno Bueno Vamos a ver ¿Qué decorás? Tu propia locura Virginia Claro Es Pintemos Pintemos un sol Para los chicos B Me interesa mucho Pero prefiero no saber Esa información no suma Esta es un poco más sana Y sé Si surge una Si surge el tema Se lo pregunto Si no se da No me modifica Me importa el presente No el pasado Para el momento ¿Qué tal es esa? No, me perdí la pregunta No, bueno Lo hice yo Alguna vez me iba a pasar Es que Es que Llegó mi marido Y me desconcentró Bueno Claro Entonces vos sos la A De una No, estoy diciendo Cómo te manejas Con el pasado sexoafectivo Hola Lea Igual quiero saludarlo Lea Estoy en Por Palermo Cualquier cosa Bueno, calmate No Yo estoy más cerca Bueno, che Cuenta con esto Cálmense Cálmense Cuando conozco a alguien Cómo me manejo Con el pasado sexoafectivo Esta persona No, es la C Si surge el tema Pregunto Si No, no No me modifica Bueno, bimbo me parece Que es la A Que pregunta todo Yo quiero saber todo Pero aparte ¿Cuántas cosas pensabas Que pasaron? Salió con un par No, mira Anduvo mal ¿Qué sucede? Yo sí soy chuma Y quiero saber Y pregunto Pero pregunto Si surge el tema No, no lo instalo yo Si surge el tema Oli Hablemos de esto Eso es de lo que No Por ahí estás en la calle Y pasa la ex Y dice Mira, esa es mi ex ¿En serio? ¿Hace cuánto? Bueno Y le pegás a una relojeada Como diciendo Es así Es asá Es morocha Es rubia Más alta Más baja Eso sí Eso sí Mira, abajo siempre El tema interesa No sé Yo tengo El tema interesa El tema interesa El tema interesa Un montón Y aparte Yo tengo una amiga Que llegó a escarbar tanto Que una vez yo me puse a cantar El tema este Que dice Juraré que es pasión Diré que es pasión No, no, no Lo sacan El de un negro Sí, claro Bueno, obviamente Que vos lo ibas a sacar Sopra contrariar Ese que dice Contaré que es amor Juraré que es pasión Y mire lo que siento En ti pensaré Paré No, no, no ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si eres dentro de mi pecho Pecho y sigo recordando No puedo creer que el mismo lo sepa No lo puedo creer Porque esto es una cosa muy de música brasileña Argentina Sí Esto es Sopra contrariar Sí, sí Es hermoso Y me dijo Dejala No quiero que cantes más ese tema Porque se la dedicó a la ex Mi actual Bueno Un enrollo Un enrollo Es Alexander Pires en realidad Pero era de Sopra Contrariar Sopra Contrariar Traducido quiere decir Solo para joder Sí Ah, ahí está el tema Muchas gracias Un temón Qué temazo Él era bellísimo Bellísimo En la playa Para chuparlo Y siempre con esas camisas Como de bambula En la playa Un todo Huevos sueltos Que se ven con el pantalón Por supuesto Muy lejos, Virginia Me gusta que Virginia Está hablando desde la cocina Se siente Claro Siento que está preparando Cosas ricas Se ve siempre Un pedazo de cabeza De huevo Asomado en la tela suave Bueno Es cuestión Es que tanto investigó Que llegó a esta cosa Y nos vedó A ver Poder cantar este tema Bellísimo Así que no No pregunten Igual ya lo estábamos pasando acá Se debe querer cortar Todo lo que es la vagina Bueno Vamos Vamos con la dos Dos ¿Qué tanto me interesa La vida ajena? Vecinos Amigos Familiares Disturbios en la calle Escándalos en la oficina Vamos con todo Si te interesa Si te interesa la vida ajena Lo que me gusta Danila Estás nombrando A mí también Sí Cualquier cosa me interesa Le pones Un baby quit Y un café con leche Y te queda toda la tarde Y el labio pic de Danila Sí Un baby quit La A Si me involucra A mí me interesa Si no Prefiero alejarme del caos No Yo no Esa B Me genera mucho interés Adrenalina Quiero saber más Y si es posible Agrando el lío Más de lo que ya está Esa me parece que es Tim Danila Y C Siempre que Se interesan por la vida Por una vida ajena Es más de la mía Que la de otros Bueno Ahí ya No B Esta última ¿Cómo fue? Lo lleva para su molino El chisme Ah no Soy B No me interesa La información Ok Acá son todas medias B Yo me auto percibo B ¿Qué? No te interesa Ah Bueno No es verdad Virginia Pero por favor Es re verdad No participo en conflictos Acá en mi edificio Hay mucho Mucha guerra Con carteles No Mira Bimbo Yo te he visto Con filtros de gato Pelearte con gente Por cosas que han dicho de vos No me mientas Filtros de gato Algún sapo Cro cro No sé Esos filtros que manejas vos Que son Soy quien soy Estoy Bueno Entonces Ustedes Danila Y Malela Son B Malela ¿Y cómo es? ¿Y Bimbo es C? Sí No yo soy A Es A No me interesa nada Bueno Perfecto Vamos con la que sigue Tres ¿Cuáles de estos Tres hechos televisivos Te parece más icónico? Ya que te parezca icónico Algo televisivo Ya habla mucho Sí Pero es que los hay Los hay Ah Silvana Suárez Levantándose de la mesa De Mirta Legrán Que es un gran momento Hoy sí Hoy sí Hoy sí Ve la flatulencia De María Muchastei Google en esto No me angustia Me angustia No pasó Supuestamente Reparación Reparación histórica A María ¿Vive en María Muchastei? No falleció Ah qué problema Bueno No bueno Le cuento a la gente Que supuestamente Ella es una No Ella era una profesora Increíble de gimnasia Y daba en Canal 11 Canal 11 Cantigüedad Daba gimnasia Y en un ejercicio Aparentemente Se tiró un gas Que esto es mentira Para mí Pero bueno No se lo tiró No para mí es verdad Yo creo que sí Pero suena muy fuerte Busca en el video Y se escucha como un estruendo Que da Para mí fue alguna De las otras dos Que estaban ahí Y toda la vida Haciéndose las pelotudas De que es la famosa O un tipo Que sabía que podía Hundir una mujer Con un pedo Esa O cualquiera que estaba ahí Puede ser Puede ser Bueno vamos con la C Que es la pelea De Mauro Viale Y Samid Y sí Yo me quedo con La pelea de Mauro Viale Y Samid Y creo que es la Yo me quedo con Hoy sí Silvana Suárez Sí la A Y Maleza Ya bueno Ya cualquier cosa Digo Sí Silvana Suárez También ¿Cuál era? Maleza me gusta igual Maleza es como La A Sí La A Sí es la A Bueno vamos con la próxima pregunta Que es la 4 ¿Has hablado mal De alguien Para obtener info O un chisme De tu enemigo? Esto sería Como bueno Me junto con el enemigo De un conocido tuyo Y le decís Che viste La verdad que No se lava A las bombachas Casi nunca Podés creer Bueno y ahí empezás A sacarle el cuero Lo que es tirarme la lengua Claro Hacer pisar el palito Todo lo que es Hacer pisar el palito Entonces las opciones son A Todo el tiempo estoy hablando mal De la gente B No No me hace falta hablar mal Envuelvo a la persona Lo mareo Y termina desembuchando sola Y C El chisme viene a mi solo No hace falta que me esfuerce Siempre me cuentan todo Sí Opción C Totalmente Para mi Ustedes Ustedes tres Son más Tipo Termino mareando A la persona De tanto que le hablo Y cae No yo no Yo tampoco Viene hacia mi La gente nos cuenta Muchísimas cosas Ah Cierto No podemos saber Individual y colectivamente ¿Cuál era la gente Nos cuenta Muchísimas cosas? No La C El chisme viene a mi Ah el chisme viene a mi Claro Bueno pueden ser Porque ustedes son Centros de información Así que va todo El chisme viene a nosotras Porque la gente Sabe que nos gusta Mucho también Hay que decirlo todo Entonces es como No bueno Pero es como cuando Vos sabés que Por ejemplo A mi no me gusta El jamón crudo Ponele Sí Lo bien que hacen Y me llega un coso De jamón crudo Y yo sé perfectamente A quien dárselo ¿Entendés? Entonces a la gente Le llega un chisme Y sabe perfectamente Que nos tiene que venir A Vanessa se lo das Claro A Vanessa que Se come hasta el zócalo De desayuno De desayuno Sí bueno por eso Pero bueno Entonces el chisme Llega a ustedes Bueno buenísimo O sea tienen muchas fuentes Eso ya habla De qué tipo de panelista Puede ser No y también habla De una vida Dedicada al chisme De una trayectoria Construida Sí 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 O sea Si ustedes Ustedes no lo son ¿No? Pero saldrían a baldear Por ejemplo A la vereda Para encontrar información ¿Cómo? Bueno vos sí Vos sí Yo creo que vos lo haces Yo no Es ridículo Lavar la vereda Están gastando agua Al pedo Yo no Pero siempre el objetivo La información que dieron Sobre Pepito Sibrián No vive en un barrio cerrado ¿Viste? Vive en Sakura Que es como un barrio Que no es cerrado Es como de muchas casas quintas Lo 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 Ah Doy fe de esto Bueno Sí porque la casa No tiene 20 años No 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 Y la decoración adentro Que es un escándalo Es muy barroco todo Bueno Sí es re barroco Bueno culpo a la gente Que escribió la nota Que me han pasado Sí sí La verdad que sí Bueno vamos con la Con la seis Ah no 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 Con la cinco Con la cinco Vamos con la cinco ¿Cómo reacciono Cuando me entero Que están hablando mal de mí? ¿Me difaman O inventan algo grosso? Acerca de De todo lo que es mi persona Ah Reacciono mal Me angustio Me paralizo Me supera la situación De que alguien Invente algo de mí Esa Te sentís identificada Sí Me siento identificada Pero voy a escuchar todo Antes de elegir Ok B Reacciono como el orto Devuelvo con la doble Hago escándalo Abogado Puteada Pateo el escritorio Lo que sea Esto es como Corrida 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 C Si es algo grosso Hago un descargo en mis redes Y listo Si inventan pavadas Me da risa Y no hago nada Yo totalmente A ¿Te angustiás y te paralizás? Sí Me quiero morir Sí Ah pero Pero te pasa posta Sí Claro Bueno Depende de quien sea también Si me enteré que alguien A quien yo quería Está hablando mal de mí Sí Me angustio La pudro Pelea en la calle Desastre Alguien que quería O cualquiera Bueno Alguien que no me importa Me parece que no Pero ponenle que Salen a decir por televisión Las conductoras de Furia BB Vacunadas VIP Y es mentira Ah bueno Ahí sí se hace un descargo En redes Descargo Bozal legal Qué sé yo No Se habla acá Se habla en este espacio Y redes No Descargo Va a pasar Eso no va ¿Cuál es la descargo? La de descargo es la C Si es algo grosso Hago un descargo en mis redes Y listo Si inventan pavadas Me da risa Yo Malena te veo Pateando cosas Pero bueno No Pero yo Pero Yo he hecho muchísimos descargos En la historia de mis redes Por favor Y también has pateado muchas cosas Muchísimos descargos tengo en mi haber Yo no tengo problema con el descargo Pero pará Vos sos O sea Si te invitan a un panel Y te dicen Porque por ejemplo Inventaron algo grosso Malena se está Cogiendo A un señor con hijos Y esposa Vas al panel De No sé De Real A hacer el descargo O solo en tus redes No en mis redes En mis redes ¿Cómo? Para mí se tiñe el pelo Y se va a otra provincia a vivir Ah Bueno Igual tampoco es tan grave Chicos Déjense de joder O sea Estar con una persona Que tiene hijos Bueno ¿Ya eligieron todos? Sí Perfecto Bueno Listo Cada uno se auto percibe Alguna letra Y vamos con la seis Es ¿Hasta qué punto Soy capaz De llegar Para ganar una discusión En la que sé que tengo razón O hasta el fin del mundo Y hasta el fin del mundo Te iría a buscar Vamos con la A Que es hasta el final No me importa el límite Cuando llega Cuando Puedo llegar a contar Algo íntimo De esa persona Para desbastarla Y tener la razón La B es Ningún E o serial Le digo Tenés razón Insinuando Que esta persona Está loca Es ignorante O que le falta Estudiar Dejo más que en claro Que yo tengo la razón Pero porque el otro Es un mediocre Sí Busco cómplices Que me avalen Sutilmente Le pongo a toda la gente Alrededor en contra De esta persona Todas Ay que angustia Sí lo quise ¿La repetís la primera? Hasta el final No me importa el límite Soy capaz de Es como Sos capaz de hacer doler A la otra persona Pero vas a tener la razón Por supuesto Pero son todas La misma No O sea En la segunda También estoy dañando De otra manera Pero siempre quiero Que el otro sienta Para el orto Ya tuvimos esta discusión El programa pasado Donde ustedes Hacíamos la convención De que se entregaban Al placer Como dice Alex Pires Se entregan al placer De este test Ustedes Te elegirán La que más se sienten Bueno Voy con la Voy con la Perfecto Bimbo Malela Eh A goler A goler La A es Dame la C ¿Cuál era? Dame la C Me encanta Dame la A Dame la U Bueno Busco cómplices Guido Azul Eres el mejor Busco cómplices Que me avalen Sutilmente Le pongo a la gente En contra Eh La verdad que hago todas Es difícil Yo también Me acuerdo con quién Pero bueno La A La A Pará Esto va muy en la línea Que vos Malena Te quejas De sacar del grupo Del grupo A la hija de otra Es como Che Vieron a Felicitas Es una tarada Bueno y así la vas Tipo la vas Sacando 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 Hasta que Felicitas Se queda sola En el rincón Claro Pero es algo que Que tuve que hacer de grande De chica no lo hacía Ah Vos Ah Con razón ahora Milita Haces esto Porque vos eras La separatista No no Para nada Nada Eso era de ir a buscar A la que dejaban de lado Y ahora se dio cuenta Que por algo La dejaban de lado No 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 En el colegio Por algo te dejan Cuando me hacen enojar Cuando me hacen enojar Si soy capaz De todo eso Claro Bueno Las opciones Bueno para mi Sos más tipo La A Que tipo No tenés límite No 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 te importa nada Como que haces lo que sea Si yo también Si Bueno son la A Entonces Tengo dudas ¿Dudas de qué? No no dudes No dudes No estamos en un tiempo De dudar Bueno Dudas Y te prenden fuego Algo te pasa Te saquegan Algo te pasa Dudas y te agarras COVID Si si Dudas y te agarras COVID Bueno Eligieron esa Y vamos con la A7 Como para Para ver Para desempatar Si es que Si es que tienen un empate No sé la verdad Como están Vamos con la A7 Que dice Situación Mi amiga Está saliendo con un flaco Hace un año Más o menos O mi amigo Está saliendo con un flaco O mi amigo Está saliendo con una flaca Bueno pónganse el sexo Y el género que quieran Si Está saliendo con un flaco Hace un año Vienen súper bien Ella está feliz Y de pronto Esta persona Hace una reunión Y en la fiesta Me tira a los perros Directamente No Y me dice No pasa que Que con No sé Tu amiga Se llama Macarena Que con Maca Tenemos una pareja abierta ¿Qué haces? Yo sabría si tienen Una pareja abierta Ah bueno Que se yo A Urgente le cuento a mi amiga Le digo que lo tiene que dejar B Me prendo Y si se prende mi amiga También joya Se rompe ese trío Y C No digo nada A él le digo que no Y me guardo el secreto forever No voy a romper una pareja No sé Elijan A ver Hay algo Yo lo hablo con una Con otra persona Con otra amiga No está esa opción Bueno está bien Te cuento lo que haría de verdad Voy a elegir la Igual la que más se acerca Claro O sea Hablo A mí me pasó A mí me pasó Que alguien Se me haya tirado La pareja de alguien Y fue una situación Muy rara Yo lo hablé con Con mi amigo En ese momento Le dije Che mirá Pasó esto Esto y esto Y bueno Después se terminó Separando La verdad Y después Una vez me pasó Que a un ex Mío Me dice un amigo Che me manda un screenshot Y me dice Che está en Tinder Ah Claro Y yo Mirá Lo tengo viviendo en casa Le digo Que es un drama Esto Porque Porque está ahí Bueno Llegué a casa Y bueno Y le dije ¿Qué haces acá? Y me dijo Che por qué estoy contando esto No importa Sigan ustedes ¿Qué van a elegir? No estaba muy interesante Terminá la historia No no Bueno Llegué y le dije Che mirá Tengo que hablar con vos Pasa esto Esto y esto Me mandaron esta foto Y me dice Me metí A esa red Y a otra red más Para ver si vos estabas Porque desconfío de vos Ah bueno Un loco Si me hizo llorar Bueno Yo era bastante estúpido La verdad No Una mala Si 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 fue malísima esta persona Igual así se fue O sea Lo eché de mi casa Y se estaba por poner a llorar Y le dije Mirá No vamos a llorar Y puse un tema de Yuya En altavoz Y me dijo ¿Qué haces? ¿Estás loco? Si estoy loco Vos te vas Pum Se fue Y nunca más apareció Así que Esa fue mi historia de amor Con esta persona Bueno Ustedes elijan igual Que fuerte Ya elegí Perfecto Bimbo Malena Yo no digo nada No destruyo a la pareja A lo charlo con alguien Si existe esa opción Ok Sos la C Vos Si Y Malena ¿Qué está haciendo? No bueno Ya No bueno Abandonó el móvil No me callo No sos mi mamá Para callarme A mí no me calla nadie No puso No le sonó El timbre Tuvo que ir a abrir la puerta Bueno Pará Yo voy a elegir por Malena Que a mí me parece Que ella urgente Le cuenta a la amiga Es la A Malena Así que ahora yo le voy a decir Que ella es la A Si les parece Me parece No yo no soy A entonces Soy C ¿Qué? Ah pará Hay gente como que está poseída Como con risas satánicas Y todo eso Danila me pone Esto manda una oyenta Oyenta en crisis Ah dice ¿A dónde llamo? Le dio Le dio todo C El test No Le dio todo C No puedo creer Que le haya dado todo C Porque son medias psiquiátricas Creo que la C No igual Ahora Yo ya te digo ¿Qué panelista sos? Escribime Que yo te doy un gran consejo Cuando quieras Pero bueno Están todas Porque ya Estamos para leer los resultados Si si dale dale vieji Yo soy A Vos sos A Y vos Danil Si también Soy A Vos sos A ¿Qué será Malena? Vaya a saber quién Tuve una urgencia Perdón No está bien ¿Qué era? Lo primero Lo segundo Lo tercero ¿Qué pasó? No me mandaron una silla Que tuve que abrir E ir a buscar Porque mi marido junto no estaba Pero acababa de llegar ¿Dónde estaba? Se fue a pasear a los perros Que es lo único que le importa en esta vida Bueno si la verdad Bueno Escuchame Pará ¿Vos qué haces si el novio de una amiga Se te tira? Mando a la concha de su madre ¿Qué me estás diciendo? No ya sé Pero estás agitada Te escucho agitada Pará Escuchame Tuve la escalera Querido Corriendo Ya sé A Urgente le cuento esto a mi amiga Le digo que se lo tiene que dejar B Me prendo Y si mi amiga se prende también Buenísimo Y C No digo nada Y dejo que la pareja se destruya sola Y chau Le digo a mi amiga Aunque seguramente Son muy pocas las amigas que Erupté Y son pocas las amigas que te dicen Tenés razón vieja que hijo de puta La mayoría Lo hay con el novio Ojo que pasa mucho eso Que vos querés hacer un bien Y terminás Terminás en el horno Por eso para mí Hay que involucrar A más gente Claro Ahí está la otra pregunta De la anterior Danila Sí, sí, sí Involucrar a gente Empiezas a traer Cómplices Sí, pero bueno Sí, necesito cómplices ahí Porque a veces vos querés defender A esta persona Le decís Che, mirá Estás con un malo Y terminás llorando en la cocina Porque te dicen Y vos sos una puta Sí, sí Sí, no Vos lo busconeaste Vos, qué puta que sos Mira la pollera que tenés Claro Usás bretel de silicona Que sabés que eso Lo canita mucho Usás strapless Que es lo más buscón que hay Vos usás strapless Con shortcito de jean Que es rarísima esa combinación Bueno Peor es con pollera de jean, eh Estoy para ¿Existe eso? La pollera de jean existe La gente la usa Y debería estar prohibido Porque es incómodo, feo Y insólito Pero alguna vez te pusiste eso Ah, no, eso no banco Eso no banco A mí me gusta la pollera de jean No A mí me queda mal A mí me queda mal A mí me queda para el orto Pero hay gente que le queda bien No, la clave es que le queda mal A todo el mundo No, una buena estona Le queda bien la pollera de jean Con unas buenas medias abajo No ¿Tampoco? No, le achata el culo Bueno Ustedes saben más que yo Que se ponen más pollera que yo Pero bueno Yo les creo Una buena pollera de picos De tela fría No ¿Cómo es? De gaza fría ¿Cómo se dice esa? Sí De seda fría De seda fría Unos buenos picos Y te vas al cumpleaños de 15 En el año 1998 Y quedas hermoso Con la planchita Una buena planchita Sí Y el flequillito te sale uno de cada costado Y sos, bueno Nada Agustina Cherry Bueno Vamos con Con los resultados ya Mariana ¿Podés decir qué te tocó? Mayoría de C Mayoría de C Ok, mayoría de C Perfecto Vamos con mayoría de A Que es la que le tocó a Danila y a Bimbo Y tengo para decirles Que ustedes como panelistas son Daniel Gómez Rinaldi No Está bien Es una gran persona Yo lo quiero muchísimo a Daniel Gómez Rinaldi Siempre va al Farmacity y se compra de todo Bueno Vamos con lo que te tocaría Sos una persona incomprendida Tenés el equilibrio entre la nobleza y la maldad Para comunicar Prisionera de tus verdades Propia jefa de tu justicia Poseedora de histrionismo Y un histrionismo magnánimo No, que tienen histrionismo Eso quise decir Es una palabra dificilísima también Para estar en tu casa y decirla Hablar y contar historias De una manera lúdica Te hace bien Pero no soportás que se metan con tu intimidad Cosa que vos haces con los demás Que eso es coherencia por favor Diría yo en este caso Consejos Tratá de no usar planchita Ni secador de pelo Las cremas para peinar Te engrasan el cabello Dejalas Ay, es verdad Sí Tratá de comprarte un perfume caro Al menos uno tenés que tener Porque vos ya tenés un nombre En el espectáculo argentino Sí Un aplauso rarísimo Pero corresponde No, es atinadísimo Atinadísimo Vamos con la mayoría de B Que no le tocó a ninguna de las tres Pero le pudo haber tocado A alguien del público A la gente en su casa A la gente en su casa Si te tocó esta Te compadezco Andá el psicólogo allá Te tocó Janina Latorre No No, malísimo esto Qué tristeza Peligrosa Venenosa Empresaria de la alternería Encargada de la arrogancia CEO de la lucha en el barro Todas las características Todas estas características Son tu disfraz Para el mundo Del cual te defendés Vaya a saber por qué razón No te importa El mensaje Ni la fuente Puede más tu necesidad De generar disturbio En Que vos misma Que lo que pase Es tu ecosistema Donde te sentís mejor Vamos con los consejos Las sandalias no son una opción Menos en otoño Dejalas El perfume Del tipo floral Quedó en el 95 Cambia eso ya Y el delineado Es arriba o abajo En ambos lugares no Ya no tenés 15 Esto es un poco polémico Hay gente que lo usa Arriba y abajo Perdón Pero bueno Es el consejo Que yo creo que se merecen Ok Perfecto querida No Ya que están comiendo Están comiendo Chicle Estoy escuchando Atentamente Mirando al teléfono Como un pájaro Quiero verle las Quiero verle las caras No se corto más Estoy comiendo chicle Para no fumar Ahí veo de cara Estoy perfecto Dame cara Dame cara Dame cara No sé dónde está Ok Ay Ay que hermosas Qué bellas Que son las odio Las odio Las odio un montón Bueno Pará Vamos con la mayoría de C A la que le tocó mayoría de C También es Remy Favo Y les ha tocado Marcela Tauro Son Marcela Tauro Que es fantástica La verdad Marcela Tauro No sabe hablar Pero es fantástica Tus formas Son a veces limitadas Pero es porque te gana la pasión Pecas de necia Y de orgullosa muchas veces El enojo No te deja pensar Ni avanzar Tus decisiones Son tajantes Tajantes Blanco o negro Te cuesta poner Palabras a tus sentimientos Y letrada Del amor Te diría yo Egresada De las decepciones Licenciada En seguir adelante Frente a cualquier afrenta Consejos Me representa Pero no me salió No no Te salió Igual Y letrada en el amor Yo me considero Muy letrada en el amor La verdad siempre me va pésimo Bueno Consejos Atendé Los llamados por teléfono Aunque sean del banco Contestá los mensajes Que tenés También tenés que contestar Todos los mensajes Que tenés En el spam De tus redes sociales No lo voy a hacer ¿Por qué no? ¿Cómo voy? Todos los mensajes No se puede responder No es la vida así Pero una carita Una cosita Un me gusta al comentario Una pavadita Bueno Está bien Está bien Hacelo Esto es la C Estás leyendo la C Esta es la tuya Sos Tauro Sos Marcela Tauro Por eso Por eso Sí Limpia el horno Descongelá la heladera Que hace años que no lo limpiás Esto sigue El horno es importante Esto totalmente Nunca limpié el horno en mi vida Pará ¿Y descongelás la heladera? No hay un gran producto Tampoco Sí porque la tengo que descongelar La heladera cada tanto Porque anda mal Y entonces sí Eso lo hago mucho La verdad Canjes de heladera Canjes de heladera El freezer se congela O sea se llena de hielo Todo, todo, todo Entonces sí lo tengo que hacer seguido Que por ahí Pero como vos sos una buena vegetariana No que tenés para meter Un cuartito de helado Nada más ahí No pasa nada Que se llene de hielo ¿O no? Perdón ¿Qué? ¿Qué? No entiendo ¿Qué? Necesito hielo para el whisky Necesito espacio para las cubeteras Ah pero hielo te hace de sobra eso Bueno pará Bueno pará Y por último El bidet Y los azulejos De la ducha También se lavan Te pido por favor Que lo hagas inmediatamente Que capaz que no lo estabas haciendo Marina Estos son los consejos para vos Gracias Muy atinados todos Salvo lo del spam Que no voy a contestar Bueno contéstalo por favor Bueno Lucas ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a morir? No calmate No agites a la población No 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 La población Quédense en su casa No vos sabés que la gente Vos les dices algo Y salen Apenas todo lo que se diga De este espacio Van y cumplen órdenes No sabes Daniela Estás iluminada Y eterna Enfurecida Y dormida En tu casa Le da el sol Directo en la jeta Directo en la jeta Pero tiene el pelo Que podés fritar una torta frita ¿Qué decís? Me lo lavé hace un rato Tengo un plan Si mañana jueves Vamos Nosotras tres A ver a Bimbo y a Vanessa Y el sábado Nos vienen a ver a todas A mí y a Vanessa ¿Les parece? ¿Quieren? ¿O no van a salir? El sábado va a ver mundo Pero mañana deberían venir Como última salida Ya estoy viendo la cara De Danila Que no va a salir Y la cara de Malena Que se ríe como diciendo Sos una estúpida Si pensás que voy a ir a ver Malena es como una madre Y con una chica De 45 años Que no se van de la casa No, no Yo quiero decir Que a las chicas Las vi tres veces Y yo no estoy saliendo No salgo ni al balcón De mi casa Real Desde el viernes No salgo para nada No Y también quiero decir La diferencia de cámara Que tienen nuestras computadoras Yo tengo una Commodore 95 Y bueno Lucas Pero yo soy Marcela Tauro Y no sé que te tocó a vos Hay que ver que te tocó a vos Yo soy Marcela Baños Me lo hice yo mismo Ayer a la noche Y soy Marcela Baños Porque de la cumbia Paso al chimento Gracias De la cumbia al chimento En un solo paso Lucas, Román Lucas Se queda hasta el final Con nosotras en Puria Bebé ¿O no? Sí Sí Yo me quedo No se vayan Ya venimos Malena Pichot Señorita Bimbo Danila Sayeg Furia Bebé Un buen té con masas Como al que te invitaría Shisha Bien Aquí estamos En el final De este programa De un programa Que fue la verdad Revelador ¿En qué sentido? Malena Recién veía alguien Que decía Que todo lo que fue Suspiros De parte de nosotras Se sintió muy acompañada Parece que la gente Está en ese plan Como ya suspirar Y soltar Hemos aprendido de todo No se puede decir que no La verdad es que Lucas Román Trae muchas enseñanzas de vida Como uno nunca pensó Que un tema de Shisha Ayudaría tanto A cortar un vínculo Sí La verdad que sí Y hoy no vamos a llorar Es para decírselo a uno Y a los demás Hoy no vamos a llorar Mañana sí Mañana Mañana se ve Eso se va viendo Che les puedo hacer una pregunta A las tres Si tenés huevos Si tenés huevos Sí De corny No No sé Hoy ¿Voy a entrenar o no voy a entrenar? ¿Qué es esto? Cualquier cosa Lo que estoy preguntando Pero miedo ¿No? Ir al lugar A ver ¿En qué condiciones? Mira Malena No sé qué te va a decir Daniela Te va a decir Que vayas con una calza sucia No ¿Por qué? Porque no valga los looks Si vas a ir Pero no el look Te digo nada más Pero qué hija de puta ¿Cómo me vas a decir a mí Que no valga los looks? Por favor Bueno Va a ser Va a ser difícil Hacer el programa Virgi Mira Si vas a ir Una buena vincha Trenzada Colainas Mayot Calza abajo Remerón Muñequera de toalla Hermoso Claro No se entiende que soy Soy la mamá de Fili Lili Bueno Voy entonces Malena No sé si me querés decir ¿Qué tipo de gimnasio es? Este es como techado Es como sparring No tiene una sola ventana Son los que juegan al servicio militar Sí Medios servicios militares Sin ventana Para mí Sin ventana no Es medio grave Ok Listo Para eso andá a usarlo Y chupate unos buenos huevos Porque por ahí Bueno Perfecto Me quedó claro Andá Andá a un parque Perfecto Gracias por este servicio De nada De nada De nada Para eso estamos Lucas Para ayudar a la gente A la población Somos comunicadoras Somos esenciales La verdad que no sé Por qué no hacemos esa sección Que es coaching De todos los temas Ya la hacen La hace Toda la radiofonía Danila Que nosotras somos las mejores Es otro tema Nosotras somos las mejores Estamos que Porque hay un montón de estúpidos Haciéndolo mal No lo vamos a hacer nosotras bien Y bueno Y bueno Lo estamos haciendo de a poquito Todos los días un poquito Juzgando A los otros Juzgando a los otros A los otros Sí Para poder conocernos también a nosotras Juzgando a los otros La gente aprendió cosas A ver A ver que aprendió la gente Fija Babosa Mandó 160 mensajes Diciendo Yo aprendí que Lucas Conoce muy de cerca La casa de Pepito Cibrián Sí Es sospechoso Es sospechoso La verdad No Igual sí la conozco ¿Por qué? ¿Fuiste? Habla marica Sí, sí O sea A una persona muy conocida mía Le hacía masajes No, pero no fuiste vos Pero te la contaron Yo me voy No Después sí fui Una vez sí fui Pero Pero en plan En plan Tomar té Claro, tomar té Tomar té La verdad que las cosas Que me tengo que enterar Con diferentes azúcares Al aire Lo que me tengo que enterar Al aire Es devastador Lucas Todo por Pepito Cibrián Acá como si nada Es devastador Desolador La respuesta es devastador Desolador La verdad que lo más alto Que hayamos llegado A tomar té acá Y Pepito Cibrián Tampoco Lo suma Ay, no se escucha Virgi Yo no escuché nada De pronto se subió la cortina ¿Qué pasó, Vir? ¿Qué sé yo? Yo estoy acá Diciendo que por qué nadie se cogió a alguien más arriba que Pepito Ah, bueno Robbie Williams Yo lo hubiese hecho igual que la provida de Amalia Pero bueno Le gustan las... Fue vago, digamos Es como cuando te comes un tomate al medio Para no hacer la ensalada Claro Sí, la estaba ahí Dijo, venga para adentro Parece muy noble el tomate Como para ser comparado con Amalia Granata La verdad A vos Te pido perdón personalmente A vos y a todos los tomates del mundo Sí, la verdad que sí Acá la gente del colectivo Aprendizaje dice Aprendí que una pandemia no está tan copada Bueno Bueno Ahora Ahora Bueno, bueno Cada uno con sus tiempitos Cada uno con sus tiempitos, chiquis Bueno, se acaba este programa Nos vamos a ir